Tomo, instalado, feliz y contento de vivir el herido, Oro Enrique Todos acostados ahí, ráfaga de viento y el caos Horacio, por acá arriba, que no sé cómo vino con la bolsa puesta Seguís un poquito más No, 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 boludo, yo no sé cómo esquivezas Seguís un poquito más y es esto El domo se supone que está allá en el bajo, ojo de todo Lo verde Los guías siguen buscando cosas que se perdieron Mochilas enteras, cámara de foto, camperas, campera mía No, 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 boludo No, 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 boludo No, 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 boludo No, no, boludo ¿Cómo se llama el volcán aquel? ¿Es un volcán? Llama Eso es el chile